¿Qué tal amigos de Sneaker Fever? Estamos en un unboxing misterioso esta vez. Nos llegó esta cajita por parte de Adidas y por lo que veo tiene unas instrucciones un poco extrañas. Vamos a ver de qué se trata. Aquí nos marca ZX, Science Robot. No sé de qué sea, vamos a verlo. Feel the Hell. Feel the Hell. Tiene un ZX Boost, el 2K, en este color que apenas va a salir. Está chida la variante como colores limones con solar. No sé cuál sea el nombre de este, la verdad, pero vamos a revisar. Tiene varias cosas interesantes. Llavero. Y trae un Bitcoin. Órale. Está bueno este Bitcoin. Trae como unas instrucciones, trae varias cosas. Según lo que me dijeron es que tengo que seguir una serie de pasos para lograr abrir esta caja que les voy a mostrar a continuación, que está un poco pesada y que en teoría deberá traer el otro pie que nos falta para completar el par. Vamos a ver qué es lo que pasa. Está un poco pesada y como podrán ver acá tiene un candado de combinación, la cual evidentemente no sé y no viene como en ningún lado. Entonces vamos a seguir las instrucciones para que podamos lograrlo. debemos escanear este código, para lo cual voy a abrir mi cámara. Abrimos en Safari y comenzamos. Wow, la experiencia. Al abrir en Safari me apareció un video que voy a darle a una continuación Play para ver de qué se trata. Innovar. Crear. Inspirar. Empujar los límites del diseño y la tecnología. Eso ha sido ZX desde 1984. Es momento de descubrir lo que hay detrás de la ciencia. tendrás de un nuevo capítulo en su historia. Esta caja contiene todo lo necesario, pero tendrás que descubrir cada una de las claves que te permitirán hacerlo. Sigue cuidadosamente todas las instrucciones que encontrarás en este sitio. Disfruta el viaje y de tus nuevos ZX. Órale. Y ya no me dejen un landing que me aparecen unas instrucciones bastante raras. Dice al día ZX versión 1.0. Órale. Z, Slang, ZX. Me aparecen unas instrucciones tipo Minority Report, no sé. Están como raras. Logging Interface VR, Feel the Heal, Success Logging. Ya estoy loggeado. Parece que se me están ya loggeando. Supongo que ahorita voy a utilizar lo que está dentro de este sobre porque dice que es lo último que necesito. Aquí en mi Bitcoin trae una clave que también supongo utilizaré. De hecho aquí ya me están pidiendo como que interactúe. Bienvenido a ZX. ZX Science Lab, ¿no? Porque como aquí es mayúscula, está como raro. Escribe la clave de acceso que viene en tu Bitcoin. Eso ya me apareció aquí en la página después de una serie de como de información ahí arriba que se va loggeando que tengo que rellenar yo. Voy a meter la clave de mi Bitcoin. Andale. Me siento en el futurístico año 2000. Listo. Accesando. Ya te dice de cuenta. Ya dice tu cuenta. Le estarás ayudando a obtener tu otro ZX, el cual está acá adentro. Recoleta las pistas y datos sobre tu historia. Posteando con la ayuda. Ok. Ok. Para continuar. No vi un comando que está antes, que dice envíale mensaje. Es un link. Abro el link, como me ha dicho Tavo. Y me despliega WhatsApp. Wow. Listo. Y ya me aparece la respuesta predeterminada. Y ahí voy. Wow. Posteo con Nadira ZX, una de nato de este lanzamiento de la comunidad. Ya. ¿Eres experto en Adidas? Me contesté que sí. Dice. Ya encontré la respuesta correcta, que es Torsion System. Lo voy a poner acá, en el sitio. La siguiente pista la encontrarás en una realidad alterna. Es necesario usar el visor que está dentro de la caja. Usas Android o iPhone. ¿Ya instauraste el app de Google Cardboard? Sí. Listo. Tengo que responderle aquí al robot. A continuación, enlazarás al ZX Lab. Te pedimos pongas atención dentro de este espacio. Aquí encontrarás la última pista para obtener tu port de ZX. Y ahí, por fin. No olvides complementar el unboxing convirtiéndolo en la caja en un Photo Opportunity. Usando hashtag Adidas ZX. Escribe listo para continuar. Listo. Intro. Wow. Ya me fui a esta cosa. Voy a meter mi... Mi teléfono al Cardboard. Ah, Karate. Ah, Karate. Ya estoy en una fábrica de ZX. Ya estoy aquí viendo toda la onda. Solo que aquí, ¿cuáles pistas ahora? No veo ningún número ni nada. Estoy viendo cómo se está fabricando... Toda la ondita aquí. Hay unas pelotitas de Boost. El tenis en gigante. Creo, creo que tenemos un par de pistas que queremos materializar. A ver si es la clave que estamos pensando, ¿no? Es un poquito haciendo referencia a la historia. Pero vamos a checarlo. Deseanme suertes porque ya estaba yo medio mareado con el VR. ¡Tarán! Lo logramos. Logramos encontrar la pista secreta. Y tenemos, por fin, la parte que necesitábamos para complementar nuestro par de ZX Boost. ¡Órale! Viene en una... Viene lleno de una... ¿Cómo se llama? ¿Tabo? ¿Arena qué? ¡Arena kinética! ¡Ándale! Y bien, finalmente tenemos nuestro ZX 2K Boost. Ya podemos usarlo. Tiene una serie de aditamentos que son para que empecemos a crear... Ah, mira, trita, tengo texturas. Tiene un logotipo de ZX. Tiene este raserito que también trae la marca. Tiene otro logotipo de Trifoil. Tiene otro más. Una llave eléctrica, supongo que... Y espero que ya no se abrir nada más. Y hasta abajo trae una serie de cosas. Que supongo que es como para... Ah, es para guardar mi... Mi arena. Kinética. Entonces está divertido eso como para que hagamos ciencia loca. Estuvo divertido. Estuvo un poco medio estresante. Pero estuvo bastante divertido poder... Este... Sacar las pistas para lograr abrir esta caja. Y tener por fin nuestro ZX. No sé cómo sacar esto. Una kinética. Y finalmente nos dice en la instrucción que nuestra caja... Por punto final se vuelve... Un este... Un Photo Opportunity. Para que tengamos como... Como tomar unas fotos de nuestro ZX. Vamos a seguir averiguando. Les vamos a dejar aquí... El video con las cosas clavadas. Y pues... Parece ser que ZX va a llegar esta temporada con todo. Entonces así que estén pendientes. Vamos a tener diferentes lanzamientos por acá. Noticias como siempre los tenemos. Y revisen la nota que tenemos ahí sobre ZX y la historia. Seguramente les va a parecer interesante. No les revelo la clave porque faltan algunos... Cuates por revelar sus secretos más extraños dentro de la realidad virtual. Entonces los dejemos que le echen coco como nosotros. Y nos vemos en el siguiente video. Chequen por ahí todos los que tenemos. Y... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.